Gracias por ver el video. Vybrali sme sa do Renčišova preskúmať túto divočinu. Minuli sme chatu Bukvica a vstúpame do svahu ďalej. Povrch je tu zľadovateľný a uvidíme, čo nás bude čakať ďalej. Sme hore a teraz nás čaká červená farba. A ideme smer sedlo pod magurou pol hodinka. Sme zjavne na správnej stope. Možnože sa dnes pošťastí. Je tu kopestón. Takže nejaký Videlife bude. Tam sa pozrite. Vstupíte, tak tam je nejaký obytový znak. Vstupíte, takže 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 nejaký obytový znak. Tu hore na hrebení je trošku veterno. Ale nič také, čo by sa nedalo zvládnuť. Máme náhradné oblečenie. A niekoľko vrstiev. Takže keby bolo najhoršie, tak sa budeme zariadiť. Ideme stále a ďalej. Pokračujeme po červenej. Teraz sme vyšli len túto hrebeň. Všade sú znaky po prítomnosti vysoké zvery. Ak všem možno, že keď pôjdeme naspäť, tak sa niečo podarí. Ale inak naozaj ukážkovej počasie. Pekne, ticho. Nikde nikoho. To je presne to, čo máme najhajšie. Videme ďalej. To je presne to, čo máme najhajšie. Je pusi nečo mňa, čo máme najhajšie. To je presne to. To je presne to. To je presne to. y 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 Ya, ya, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahora vamos a ir. Así, estamos aquí. Y esta es nuestra adecuada. ¡Konec! ¿Verdad que se puede mostrar la turística? Esto. ¡Aj tú! No hay turística, no hay turística, pero también hay que verlo. Todavía en el mundo se encuentra un poco. Todavía en el mundo se encuentra en el mundo. Por acá están los inicios. Es un plástico. Es un plástico y los del clases. Es un plástico, los de calientes, los de calientes, los de calientes. Pero los de calientes. Algunos de calientes son muy úplos. Esto está muy bien. ¡Verdad! ¡Cas para la comida! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no. 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 No, no.